Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Buenas tardes y bienvenidos al canal de Tomás y Leo Hoy vamos a abrir 4 cajas de Match Attacks Yo tengo la de Playmakers y la de Wonder Kids y Leo se ha quedado con la de Finisher y Commanders Entonces, vamos a empezar, yo abriré estas dos y Leo las otras dos Así que, vamos a iniciar la apertura Bueno, Leo, a empezar con la caja de Finisher Como siempre, pues le voy a dar un poquito porque si no nos vamos a eternizar aquí en el vídeo, pero vamos a ir rapidito Venga Leo, ¿sabes que nos puede salir una con material de tejido, no? No Vamos con John Stones John Stones Es difícil, eh Bruno Fernández Bruno Fernández Sergio Reilón Uy, no se te está viendo muy bien Ah, sí Kai Harbez Kai Harbez Kingsley Coman Kingsley Coman Hakkini Akkini Akkini Kayo Enrique La primera paralela que nos sale Carrasco Carrasco Atletic Akanji Borussia Akanji Borussia Raúl Raúl Albiol Que ya también tiene sus años Anthony Anthony Escudo del Mónaco Escudo del Mónaco Alguien del Atlético de Madrid a la vuelta Felipe Felipe ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hazar Eden Hazar Uy, ¿quién estás? Vladimir Koufal Venga, hijo Tienes que tener suerte ¿Sabes que aquí yo conseguí una... Venga, en Golo Canté conseguí una... de... Sergio Navas con camiseta Silva Mira Venga, sigue, sigue, sigue Alessandro Luxwan Sau Harry Wink Harry Wink Alan McGregor Alan McGregor Onda... Ederson Stopper A ver si le enfoca bien Es que tanto brillito no puede enfocar la cámara Le cuesta, eh Está chula esta, Beverson Una Warriors de Varane Una Enforces de Grohecha Jadillo Leroy Sané ¿Leroy Sané? Sí Pierre Emery Abouamellam Abouamellam A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Manon de March Es Kirinar ¡Firmada! Voy a haber sido de otro mejor, eh Pero firmada, eh Sí, bueno, pero... Podría haber sido de Messi Es firma impresa, pero bueno... Podría haber sido de Messi Vamos para así... Esta, ¿quién es? Stannic Stannic Una carta bastante chula ¡Marchester! ¿Quién? 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 Otra Manon de March Esta me gusta más, de Bruno Fernández Mmm, está chula Pero es impresa igual Continuamos para Bingo Almeida Almeida Antonio Adán Francesca Cervi Y... Y vamos Y vamos con el siguiente sobrecito Que mira, se me ha olvidado Digo que... Pero que me ha olvidado Y aquí tienen los especiales, ¿no? Ahí es súper especial Ahí es donde yo conseguí la camiseta de Jesús Navas Mira, esta de Jesúsito Navas Jesúsito Navas Jesúsito Navas Conta las cartas Sube un poco las manos, hijo Escudo de Liverpool Escudo de Liverpool Venga, tú también puedes leer, ¿eh? Oporto Oporto Puedes mirar las cartas ahí Vinicius ¿Dónde pone él? Aquí lo tienes Vinicius Vale, Vinicius Art Joe Hart Joe Hart Álex Moreno Álex Moreno Ben Johnson Ben Johnson Benzema 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 Que ya se ha ido Sí Y Neuer Neuer Manuel Neuer Eh... Neeres Neeres Levin Neeres Neeres Manuel Lazari Manuel Lazari Manuel Lazari Teo Hernández Teo Hernández Mohamed Salah Mohamed Salah Una crución Una crución de Salah Eh... Joaquinillo 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 Serginio Des A ver lo que dura Emre Cam Enre Cam Serg Genardi 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 Nuno Méndez Nuno Méndez Nuno Méndez Diego Costa Diego Costa Alexander Arnold Alexander Arnold Liverpool Julián Álvarez Julián Álvarez Julián Álvarez Valle de Múnich Valle de Múnich Valle de Múnich Valle de Múnich Sube un poco hijo Vale Amélic Laporte Amélic Laporte Amélic Laporte Ay que he cogido 12 Cogido 18 Cogido 18 Se le da la vuelta Se le da la vuelta Dun 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 Uy Nuna de... Nueva generación de Taylor Coge, ¿no? Eh... A ver, a ver, a ver... 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 Si le doy suerte... Finisher Es de Lewandowski Es de Lewandowski Es... A ver... A ver... No, esto es... Un código QR Un Mbappé Un Mbappé Finisher Lo único yo creo que estas son genéricas, cariño Benzema A ver, la última... Y Harry Kane Bueno Harry Kane No está mal No está mal Vamos a comenzar con la segunda caja ¿Eh, Leo? Si Que es la de Commanders Mira, te la voy a poner aquí Para que la gente vea Que es la caja de Commanders Y si no, que cuando estoy abriendo el sobre Pues esa pantalla se queda negro, tío Y la verdad que no se ve Venga, toma Escudo del Manchester United United Davison Sánchez Sánchez Escudo del Celtic de Glasgow De Glasgow Carlo Vinicius Carlo Vinicius Carlo Vinicius Kai Havert Kai Havert Kai Havert Eh... Kingsley Coman Kingsley Coman Kingsley Coman Y una paralela de Canales De Canales Que está jugando ahora en México Se ha ido a México Eh... Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba Que también está en el Inter de Miami Con Messi Mmm... ¿De quién ese equipo es ese? Jordi Albetis Jordi Albetis Gonzalo Ignacio Gonzalo Ignacio Gonzalo Ignacio Gonzalo Ignacio Mario Hermoso Me ha quedado hermoso Porque es muy guapo, eh Es muy hermoso Sí Marco Asensio Oye, hoy no está... hoy no dices ningún chascarrillo, eh, hijo Ah, vale Claro, hijo Típico chascarrillo, parece que está solo Silwell 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 Delight Delight Rastron Rastron Nicolás Pepe Nicolás Pepe Está mirando como alguien... está haciendo un toquecito Parece que le está mirando a alguien que le está siguiendo Si Conate 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 está enfadado Enfadado, Conate Mira Ah Oh Oh Oh, hijo Una élite pro Pero eso es muy poca, no es con una carta normal De Hard, sí, es una carta especial esta Ah Es un crono especial Ah Podría haber sido otro también, pero bueno ¡Cómo, Nessi! Joder, tío, casi me rompe el oído, lo digo Venga, seguimos Rodri 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 Rojo Ay, esta de Jey Don Sancho también me gusta Una Steeler Jey Don Sancho Lewandowski Otra vez Griezmann Neymar Neymar Y Y Y Demás de Chiro Inmobile Jugador de la Lazio Buen jugador de la Lazio Buen jugador de la Lazio Rafa Silva Rafa Silva Rafa Silva Rafa Silva El escudo del Sporting de Lisboa Y vamos para el siguiente sobre Bueno, el Sporting de Portugal Seguimos con Darwin Núñez Darwin Núñez Darwin Núñez Phil Foden Phil Foden K K K Kalanjong Noglu Joder, vaya un nombre más difícil Escudo del Porto Escudo del Porto Y Ferran Torres Una 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 chulita Kama Vinga Kama Vinga Kama Vinga Eduardo Kama Vinga Lodi A ver si tengo las cartas gigantes Si, las de Tarno Pues me las giro Si, miratelas Eh Torgan Hazard Torgan Hazard Será hermano de Hazard Alexander Isaac Que tampoco está en la Real ya No No Claro Elson Martins Elson Martins Estas son de la temporada pasada, cariño Las teníamos por ahí guardadas Dos Antávic Una al suelo Venga Eh Tonali Tonali Se te giran, eh Si Esa es Match Attacks Match Attacks Andres Silva Oh Escudo del Barça Hijo ¿Qué? ¿Te estás durmiendo en los laureles? Ya no sé Me da vuelta, cariño Claro Eh Giovanni Reina Giovanni Reina Uribe 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 Eh Pabar 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 Irisa Owelle Irisa Owelle Irisa Owelle Lo vean bien Bueno, tú también la puedes enseñar, hijo mío Lionel Messi Match Winner Gregor Coble Gregor Coble Piqué Que se ha ido del Barça Bueno, se ha retirado Bueno, se ha retirado Ahora está con la King League O'Black 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 Gabriel Gabriel Eh Casemiro Eso, Casemiro No me salía el nombre Que ahora están en Manchester United Sí Eh Elliot Hermes Elliot La promesa del Liverpool Firmada De Marco Reus Marco Reus Mmm La siguiente Amine Adli Amine Adli Amine Adli Caio Enrique Caio Enrique Caio Enrique Brian Cristiante Brian Cristiante Brian Cristiante El escudo del Bayer Leverkusen Eh, eh, eh Oh, una Black Age ¿De quién es de Vinicius? Vinicius Enséñala tú Una Black Age de Vinicius Te cuesta la cámara cogerla, eh Sí Por el negro yo pienso Y ahora la viene el sobrecito El sobrecito Especialito Pero no está gordito como el que yo vi aquella vez Venga El mío era gordito Venga Eh... Venga Borussia Dortmund ¿Quién? Es... Eh... ¿Quién es? Cillé 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 No tengo ni idea, hijo Un... de... Una cosa Venga Ari Saint Germain El Capitán Marquinhos El Capitán Te está temblando la mano Y... Y no haces más que moverla, mi amor Vale Real Madrid A ver Real Madrid Rudiger Rudiger Y del Liverpool Van Dijk Van Dijk Van Dijk Bueno, ya hemos cambiado de posiciones Y voy a venir con mi cajita De Playmakers Dejamos aquí los sobrecitos Vamos a abrir el primero A ver quién nos depara la suerte Y si tengo un poquito más de suerte Que Leo A ver, a ver A ver, a ver Bruno Fernández Peguilón Furajasi Cuadrado David Silva Que ya se ha retirado Nianzu Esta es de Musiala Ferran Torres Sergio Canales Kulusevski Kulusevski Musat Diaby Parejo A ver A ver Que ahora se nos da la vuelta ¿La has de vuelta? Angelinho Eric García del Barça Marcus Wolf Ben Chilwell Mateus Delay Miquel Merino Joe Aribó Keiran Tierney Roberto Firmino Y vamos a ver Luis Díaz De La Stihler Donil Doniel Malem Eric Dier Cristian Romero Rodrigo Rodrigo De Paul Emily Smith Rowe Y vamos a ver Estas que tenemos aquí La da la vuelta A Goume Una Firmada Impresa De Thomas Müller Miguel Gutiérrez del Madrid Chile Inmobile Brahim Díaz del Madrid Aunque Giggs sale con el Milan ya que estuvo cedido el año pasado y Kodus Kodus Vamos con el siguiente sobre Alfredo Morelos Nathan Ake Scudels del Eindhoven Kylian Mbappé Sergito Ramos Dani Olmo que el otro día metió tres golazos para ganar al Ballener de Múnich Nacho Marco Reus Correa del Atleti Julian Whale Mateo Nunes Felipe Anderson y una Club 100 de Mbappé Una Club 100 de Mbappé vamos a ver vamos a ver vamos a ver están giradas Scudel Westhand Federico Valverde Lucas Hernández Marco Van Ginkel Jerónimo Wijnaldun Antonio Elanga Antonio Elanga Ben Davis Ryan Kent Craig Dawson Grand Saka Jao Félix Acabará en el Barça Jao Félix Leo no lo sé ahora cambiar a Jao Félix por Ansu Fati no lo sé yo eh tío no lo veo yo una de Watch Match Winner de Vinicius Ter Stegen Sule las que ahora pueden ayudar a ser firmadas te lo he dicho son firmadas pero bueno firma impresa todas todas de Fulhashi Fulhashi Raúl Moro a Krav Hakkini el buen jugador de Marruecos y del Paris Saint Germain Alexander Nubel Roger Ibáñez y Florian Wirth vamos con la última el último sobrecito a ver que nos toca en el último sobrecito tío son solo las especiales Playmaker The Win Modric Job Félix Job Félix que se me caen y en Cucu en Cucu y en Cucu aún te falta una caja aún me falta una cajita pero esta la verdad es que no ha sido muy buena tío vamos a abrir la siguiente caja que es la de Wonder Kids y estos de los Wonder Kids y estos de los Wonder Kids me gusta porque son rookies son rookies porque aunque no hemos abierto este año bueno yo si abrí una eh del 2019 si no te recuerdas mal teníamos 20 cajas o sea que un poco que hay un poco Fulahashi Haber Coman Nicolo Zaniolo William Carvalho William Carvalho aquí en Cucu Blasic Sergio Canales que creo que esta ya no se ha salido hay canalillos Smolin Musa Diaby Dani Parejo una club 100 de Courtois Courtois que ahora se le ha puesto complicado aparte de la lesión la han fichado a Kepa y Kepa también es un porterazo a ver cuando vuelva Courtois cómo está pero bueno Kepa es un buen portero eh Andrés Silva Koufal Hazar El Ustondo Aritz El Ustondo Bounazar Marcelo Brozovic Fred Betancur Borna Barasic Aquí tenemos una Warrior de Virgil Bandic Mohamud Dahoud No se si lo he dicho bien Oh esta de Pedri Stiller de Pedri Franquesier que está en Arabia el pobre hombre le han echado una pata Julian Brandt Uy el bicho El bicho El bicho Aquí tenemos al bichito Bicho No el bichito no el bichazo El bichazo El otro día se cabreó metió dos goles y no le dieron el mejor jugador y se pilló un mosqueo El bicho Tenemos a Ogoume A Ogoume Ya lo teníamos Mira a Krakh Hakkini otra vez nos había salido hace un momento Raúl Moro y las dos últimas Danjuma y Alex Grimaldo Danjuma y Grimaldo Danjuma y Grimaldo Último paquetito gordo Este me viene paquetito fino Último paquetito gordo y es muy fino así que me da que tampoco nos va a tocar camiseta ni firma Pero bueno la última esperanza es lo último que se pierde Oye Benzema que te tenemos ahí atrás pa' algo eh Mira Ayer si nos dio el otro día si nos dio suerte eh pero hoy Maeda Taberner Gutiérrez Lautaro Martínez Escudo de Villarreal Karim Adeyemi Sergito Busquets Borja Iglesias Dani Parejo y no hago más que dar las vueltas las podían poner derechas todas de un mismo sitio Felipe Anderson Escudo del Milán Persus Mira Clucy le llamo Cancelo Llegará el Barça o no? Creo que sí ¿Tú crees que sí? No lo tengo yo muy claro eh No sé si Tienen que soltar Pastuki para Saif Ben Ramah Marco Asensio Si no sueltan Pastuki no sale Mario Hermoso Marquinhos Nicolo Varela Harry Maguire están deseando quitárselo Matt Doherty Calum MacGregor y vamos a ver cuáles nos salen por aquí Ben Guay Stopper José María Jiménez Marco Berratti si bueno está dando vueltas cada dos por tres Gabriel Casemiro Neymar Junior que me da que se va a Arabia yo también me iría por la pasta que le van a pagar 160 millones por dos añitos Sí 160 millones por dos añitos No me iría Sí, yo también Bion Binoe Guitens Firmita de Pepe Pepillo era un poco guarro pero buen defensor Lampard una leyenda una leyenda de Lampard Fran Lampard pedazo de jugador como la copa de un pino Olivier Giroud Joe Hart y Caio Enrique y para acabar por lo que veo no es gordito es finito así que me da que vendrán las normalitas que vienen en todas las cajas mira, empezamos con Foden Phil Foden Camavinga Camavinga otro Wonderkits mira, Bellingham Bellingham esta me gusta más que las otras dos y la última Wirth Wirth creo que es, ¿no? Podría haber sido firmada bueno otros jugadores bueno, podían haber sido muchas cosas pero es lo que es pues nada, amiguitos esto ha sido la apertura de hoy no hemos tenido muy buena suerte hoy, Leo la verdad que hoy las cosas no han ido como esperamos pero bueno, todos los días no se pueden sacarlo, ojalá Benzema, te teníamos aquí para algo sí, pero bueno, es que ayer le desgastamos ayer desgastamos a Benzema entonces el pobre de hoy pues hoy ya estaba un poco estresado entonces eso es que el próximo día se lo guarda para un regalo que tengo yo ahí para ti yo tengo ahí un regalo escondido que no lo sabes tú así que espero eso será otro día y para que ellos se enteren que tienen que hacer díselo a la cámara suscríbete y dale a la campanita sobre todo eso suscribiros, dale a la campanita y así estaréis al tanto de los próximos vídeos que vamos subiendo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós